Razón número 983 del Porqué Ultra FM es la estación que escuchan todos Porque está padrísima Te llevamos a disfrutar de todos los artistas que realmente te gustan A los eventos culturales más importantes en el Teatro del Bicentenario A vivir al máximo la adrenalina con los deportes extremos A vestir la verde y apoyar en cada partido al equipo de todos León Al cine Al teatro Al parque metropolitano y de la selva Diversión y emoción para chicos y grandes Todos los eventos son para ti Y asistir es muy fácil Participa en nuestras promociones www.ultrfm.com.mx Tu estación oficial